¡Hola chicos! ¡Bienvenidos al CAS! ¡Y yo soy Sayuri! Bueno, hoy les voy a contar la vida de los elefantes. Bueno, ¿sabían que los elefantes son parientes de los mamuts? ¿Lo sabían? Bueno, los elefantes tienen una larga rompa y también pueden olfatear, oler los buenos sabores. Sus orejas es para la temperatura, la temperatura. Y también sus orejas sirven para si un elefante está ahí y si está en peligro alguien se lo quiere comer, pues ahí mueve sus orejitas. Y sus pies se pueden comunicar en largas distancias. Y esas vibraciones lo siente el otro elefante. Luego, aparte de eso, cuando el elefante, el macho puede mover sus orejas y la hembra lo quiere caminando. Entonces, se enamora y le dice, te reto una caerita. Entonces, el macho le tiene que ganar. Entonces, la hembra se embaraza, se embaraza. Llevan muchos años. Y luego, cuando ya nace el bebecito, la bebecita, la bebecita elefantita nace cieguito. Entonces, de inmediato se tiene que cuidar. Y toda la manada los tiene que cuidar. Y a los machos, los expulsa. Y tiene un grupo de hembras. Y los dirige una elefanta anciana, la matriaca, porque ella sabe mucho. Y las niñas también pueden ser líderes. Es una gran líder. Una gran líder. Entonces, si un elefantito se muere, ellos también están con él. Están con él. Y cuando deja su corazón de latir, ellos lloran. Ellos lloran. Entonces, si un elefantito, un bebecito elefantito, no tiene mamá ni papá, la otra manada, se hace cargo del elefantito y se va. Y se va. Bueno, chicos. Les cuento de los animales porque hay muchas personas malas que están matando a los elefantes. No solo a los elefantes, a otros animales. Y el mundo, nuestro mundo, es muy bello. Yo lo hago como si fuera mi peluche favorito. Y yo no quiero que maten a los animales. Además, después de los animales, había una vez una alefantita que se llamaba Jatini. Estaba embarazada y tenía, que estaba ambienta. Agarró una piña con su trompa. Y dijeron, amigos, esa piña tenía pernados, llena de bombas. Y se la comió cuando, y luego se le explotó toda su boca. Entonces, ella estuvo agonizando en un río. Una vez se puso en un río. Y agachó su cabeza para que no se le pagaran las moscas. Entonces, luego, su corazón dejó de latir. La alefantita Jatini, se perdió. Pero esa es mucha tristeza porque somos humanos. Estamos matando el medio ambiente. Ya que eran pocos animales. Hasta pronto.